Bueno mis amores, pues andamos aquí en el jardín de Arandas, Jalisco, por acá. Pues se dice que este jardín era hace años. No tengo ni la menor duda porque hace muchísimos años había una tradición donde los chicos y las chicas caminaban, yo creo que alrededor de este kiosco y parece que era como se enamoraban. No sé, no tengo mucha información chicos, pero sé que es este jardín. Pero aquí veo una placa, dice remodelación plaza de armas, obra inaugurada el 16 de agosto del 2009. Siendo presidente municipal, el ciudadano José Guadalupe Tejeda Vázquez, Arandas, gobierno municipal. Entonces este jardín ya está remodelado chicos. Y miren, ahí hay una iglesia, no sé cómo se llama la iglesia, pero yo tengo información, o sea que este jardín es famoso, es famoso por eso. Pero vamos a ver qué onda. No sé si se puede subir al kiosco, supongo que sí. Está chiquito, pero está bien podradito sus árboles. Ahí hay otras placas. Dice, ¿qué? Villa de Santa María de Guadalupe chicos. Pues quién sabe qué tanto dice, supongo que ha de ser datos de acá. Pero miren, chequen la vista. Entonces pues, es lamentable que a veces mueran las tradiciones chicos. Es lamentable. Acá hay tradiciones muy hermosas, muy bonitas. Imagínense esas personas que se enamoraron en este parque. Este, qué bonito, ¿no? Ay, quiero una sombrita chicos. Pero no hay sombrita. Quiero buscar una banca con sombrita. Este, es muy lamentable que, que se mueran las tradiciones chicos. Ahí hay una, vamos a ver. Me quiero sentar. Imagínense, imagínense las experiencias, ¿no? De aquellas personitas que, pues realmente se enamoraron, que hicieron su familia. Que se enamoraron aquí, en este jardín. De Arandas, Jalisco. Qué bonito. Miren los árboles. Bien podaditos. Es que ando, este, turisteando, mis amores. Ando conociendo por estos lados, pueblitos. Me dicen que hay un pueblito por acá. Jesús María, creo que se llama. Que siguen con esa tradición. Pero, este, pues a ver. Si me da tiempo. Porque ya tengo varios días por acá. Este, conociendo. Ya tengo, pues casi 15 días por acá chicos. Entonces, no sé. Ya me quiero regresar a mi casa. No porque me sienta incómoda. Sino que porque, pues yo soy mi casera. Ustedes saben que a mí me encanta estar en mi casa. Y pues sí, sí me gusta salir a conocer. Pero, pues tu casa es tu casa, ¿no? Y pues yo ya tengo casi 15 días fuera de casa. Y muy lejos. Muy lejos. Entonces, pues ahorita ya están conociendo el famoso parque donde se enamoraban. Aquí en Arandas, Jalisco. Y pues sí me medio comentaron que ya tienen más o menos como unos cuarenta y tantos años que se perdió esa hermosa tradición. Pues sí, es triste. Hay muchas tradiciones que, por desgracia, aquí en México, pues ya no siguen más. Y qué lamentable. Y yo que me vine hasta bañadita por a ver si pescaba yo algo. Y hasta me peiné hoy. Hoy me peiné para venir a este parque en especial. Y pues resulta que ya no está la tradición. Me quedé como las novias de pueblo vestida y alborotada. Entonces, este... Pues ni modos. Quería ver si agarraba yo pareja. A ver si me enamoraba de aquí, de un jalisciense. Pero pues no. Definitivamente me quedé... Este... Vestida y alborotada, chicos. Mis ilusiones se derrumbaron. Hasta me compré una blusa. Me peiné, me bañé. Me maquillé, me perfumé. Este... Vine con todo, pero pues no. Ni hablar. Así es la vida. Así es la vida de triste. Y yo ya estoy condenada a ser virgen, chicos. A permanecer... A permanecer soltera por el resto de mis días. Este... Yo ya no... Yo ya no debo de tener pareja. La vida... Todo me lo indica que no. Que ya debo de estar sola. Para toda la vida. Ay, Dios. Para que vean que ya no es de mi parte. Ya es parte de la vida. O sea, la vida me quiere solterita. Me quiere contenta. Me quiere feliz. Ya no soy yo, chicos. Luego piensan que yo soy la que no quiere a nadie. Pero no, miren. Ya vine hasta acá. ¿Cuántas horas me hice de... De camino y... Y no, resulta que no hay nadie. Sí, chicos. Bueno, chicos. Creo que hasta aquí llegó mi video. Y pues... Espero que antes de irme les grabe otras cosas. Lo que pasa es que aquí hay una de las iglesias, mis amores. Hay mucha, mucha iglesia. Pero este jardín siempre fue muy... Este... Me llegaron los rumores. Muy famoso de... De las parejitas. Pero bueno. Me voy, mis amores. Quiero entrar a misa a ver si se me sale el chamuco. Quiero entrar a misa. Quiero ver qué onda. Pero hay muchas iglesias que hay por acá. Y pues vamos a ver. Porque todavía me falta grabarles. Creo en la Plaza Mayor de por acá. A ver si les grabo pronto, ¿va? Bueno, suscríbanse a su canal. Susdesignos entre dos mundos. Les mando la luz rosa. La más poderosa que es el amor de mi padre. Pues aquí andamos, mis amores. Diosito me los bendiga. Cuídense. Suscríbanse. 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 Suscríbanse.